Argentina, dime qué se siente desde el 93, lo que esta camiseta hizo en el Monumental. Valderrama los bailó, Asprilla los bañó, están rabones hasta el día de hoy. Hoy el tiempo va a pasar, pero nunca olvidaré el 5-0 del 93. Y ahora con James y Lucho vamos a dar la vuelta en la casa de Leone. Argentina, dime qué se siente desde el 93, lo que esta camiseta hizo en el Monumental. Valderrama los bailó, Asprilla los bañó, están rabones hasta el día de hoy. El tiempo va a pasar, pero nunca olvidaré el 5-0 del 93. Y ahora con James y Lucho vamos a dar la vuelta en la casa de Leone.